Hola, buenas, ¿qué tal? Solo que seáis un poquito despiertos habréis visto el título del tutorial que hoy vamos a hablar de canales alfa, de alfamates y de lumamates, ¿vale? Entonces vamos a explicar primero qué es el canal alfa y así luego es más fácil de entender lo que sigue, ¿ok? Como podéis ver, ahí tenemos un texto y tenemos un fondo de cuadritos que habréis visto alguna vez si no sabéis que es un canal alfa, pero lo habréis visto, ¿vale? Entonces tenemos que ser el texto, las partes que son texto en sí, son visibles y las partes que, por ejemplo, el círculo de la A, pues a través de eso se ve, si ponemos un clip debajo, pues veis que se ve lo que hay debajo, vamos a ver, si lo vamos a buscar en Pixabay, por ejemplo, va, como música, lo voy a buscar en vectores, ¿vale? Voy a buscar uno, el violín, este mismo Y ese es que es un violín Y como veis tiene ese mismo dibujito con cuadritos, ¿qué significa eso? Que eso es transparente, ¿vale? Entonces, si yo esto lo Le digo a Pixabay, me lo puedes dejar, por favor, que lo voy a utilizar para un tutorial Me dice, si, utilizarlo todo en vaina Entonces, lo cojo, lo importo, como siempre, ya sabéis, si abres la carpeta y arrastras ahí directamente al browser De la manera más fácil Y ahora, eh, me voy a cargar ese texto Y voy a lanzar el violín ¿Y qué pasa vos? Bueno, viola, perdón ¿Y qué pasa? Pues pasa lo mismo Que como tiene su canal alfa ¿Veis? Pues es transparente Entonces, ese fondo negro que veis En After Effects Es como el predeterminado Si os vais a ajustes de composición Y cambiáis ese color de fondo Y lo ponéis rojo O azul, o lo que sea Pues lo vais a ver en ese color Pero es un color de previsualización Si luego exportáis con un formato que acepte el canal alfa Ese fondo no se va a ver ¿Vale? Entonces, eso Vuelvo a activar ese ojo Y como veis Eso tenemos Por ejemplo Me voy a ir a buscar un logo de uno de mis clientes ¿Vale? Que también No sé exactamente en qué formato está Creo que es en PNG PNG es un formato que acepta canal alfa Hay varios formatos Que acepta canal alfa Grado Vemo Y por ejemplo Si es eso Me llevo ese logo ¿Veis? Si En este caso es PNG Pues lo mismo Si me cargo el violín Cojo el logo Lo arrastro Tal Y Lo mismo Si pongo el logo Como veis Pues es eso Las partes Que están vacías Que no son nada Pues Dejan trasladar Lo que hay detrás Fijaros Cuando pidáis un logo A un diseñador Que el tamaño sea grande Este logo es súper pequeño 400% Una pantalla mínimo HD Son 1920x1080 Entonces estamos haciendo Si quisiéramos poner el logo Grande en pantalla Como ahora ya Nos empezaría a pixelar Y a un diseñador le da lo mismo Entonces pedirle al diseñador Eso Un tamaño recientemente grande Para un diseño Para un logo Para lo que sea Y eso Que sea Que tenga canal alfa Y que el fondo sea transparente Que nos peguen ahí Un sólido blanco O cualquier mierda O que es por tener JPG El JPG es un formato Que no acepta canal alfa ¿Vale? Y es eso Hay varios formatos Tanto el PNG Como PSD Como TIFF Hay varios Que aceptan Ese canal alfa Y eso es una información Que cualquier otro programa Entiende que es eso Donde está ese fondo Que habitualmente Suele ser negro Es transparente ¿Vale? El negro es transparente Entonces Por ejemplo Si te lo encuentras Es eso Hay muchas veces Que pides O que yo me he encontrado Con clientes Que tienen un logo Tal que así ¿Vale? Un cuadro blanco Y el logo ahí metido O un cuadro de cualquier color Negros Y el logo muy clarito Y eso ahí metido Y eso no tiene ningún sentido ¿Vale? Y te lo llevas ahí Y lo pones Debajo de una película Y luego tienes que limpiarlo Y te queda guarro Y encima como es pequeño Luego te pixela Y luego te piden Que lo ponga grande Y dices No puedo Porque he tenido que quitar el blanco Y los bordes Me quedan más asquerosos todavía ¿Vale? Entonces eso Si pedís un diseño O cualquier cosa De ese estilo Un icono Un... Pues eso Pedirlo Con canal alfa Y con el fondo transparente Y... Os va a facilitar mucho Las cosas a vosotros A... Si diseñáis una web Si queréis meter el logo En una web En un mail En un masqué En un no sé cuánto Pues mucho mejor Si no tenéis limpio Que si tenéis Ese fondo Y por tanto Eso Si alguien os pasa Un diseño Un JPG Un JPG ¿Cómo me queréis llamar? Mierda No... No está bien Esto no está bien ¿Vale? Entonces Yo creo que más o menos El concepto de canal alfa Está explicado Y entendido Es lo que os digo ahí Si veis Es eso Si lo tengo limpio Pongo... Puedo poner eso Si... Tengo ahí Un sólido Feo Debajo Ya sea blanco De cualquier otro color Pues tengo esta mierda Que dice No tiene ningún sentido Es cutre Como la puta madre Que se los parió Entonces De nuevo Repito Cualquier tipo de diseño Que pidáis Que sea un icono Un logo Que pueda ir Encima de muchas cosas Pues eso Pedir que tenga canal alfa Y pedir que sea de algún tamaño Yo que sé Luego Imaginaos que a largo plazo Queréis imprimir camisetas O ponerlo en una taza O no sé qué O no sé cuánto Si es un diseño Muy pequeño A la hora de ocupar Un espacio más grande Luego vais a tener Muchos problemas Porque va a empezar A pingelar ¿Vale? Así que Esto es básicamente Lo primero Que quería decir Sobre Canales alfa ¿Vale? Otra cosa Para lo que sería Un canal alfa Por ejemplo Que no estoy pensando Ahora Si yo Tengo Una clienta Por ejemplo Con la que La que le edito Un montón De testimonio De sus cursos Tanto presenciales Como online Y No sé La verdad es que No exagero Si digo que hay 400 500 600 Testimonio De sus cursos ¿Vale? Y bueno Aquí veis Por ejemplo Eso Si desplego aquí ¿Veis? AVI Tiene RGB Más alfa QuickTime Si en caso de vídeo Tiene RGB Más alfa Secuencia PNG Tiene RGB Más alfa Secuencia Photoshop Tiene Secuencia Tip Todos esos Tienen canal alfa Y tanto Una imagen Una imagen suelta Como un vídeo Los puedes exportar Con ese canal alfa Y luego aplicarlos Encima a otro vídeo Ahora vamos a ver Un ejemplo Con el caso del vídeo Que es lo que hace Luego se está Explicando De De esta clienta Que tiene mucho A la que le edito Muchos testimonios Y por tanto Utilizo mucho Un lower search Con el nombre Del participante Aquí lo veis ¿Vale? Entonces esto También tiene su canal alfa ¿Vale? Yo tengo ahí El prediseño Que además tuve que hacer Una cutrada Para arreglarlo un poquillo Pero bueno Porque me vino con texto Y no me vino limpio Y tal Pero bueno Yo tengo ahí Mis cosas Mis textos Tal Yo en cualquier caso ¿Veis? Lo tengo en castellano Lo tengo en inglés Porque tiene dos versiones Y eso Y el final es este Y si yo me voy A Premiere El caso es que veis Testimonios 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 Tío Tiene un montón Tiene un montón De testimonios Tiene cientos De miles De millones De testimonios Bueno el caso Lo que es así Yo tengo ahí Mi secuencia montada Con mi intro Con mi otro Con mi musiquilla Para no tener que hacerlo Cada vez ¿Vale? Voy a pasar de esto Porque tengo unos cascos Conectados En este momento Y eso ahí Tengo mi intro Mis pollas Y hay un momento En que aparece el nombre De la persona En concreto ¿Vale? Y eso Y está ahí Y es transparente Y es simplemente ¿Veis? Sería exportarlo ¿Vale? Y yo ya tengo uno Predeterminado ¿Vale? Que ya me acepta El canal alfa Pero es eso QuickTime O lo que sea Y es RGB Más alto Entonces Ahí lo exportas Y yo como tengo Muchos exportados Lo voy a exportar ¿Vale? Voy a coger otro De aquí mismo Y lo voy a aplicar Para que veáis Para que lo veáis Pero vamos Que si exportarlo Os vais a buscar La carpeta que sea Y ya está ¿Vale? Voy a coger el de Albert Pee Por ejemplo Que está aquí Y si le doy doble clic Vais a ver que Lo que os decía Vamos a tener La animación Vamos a tener Ese fondo negro Pero ese fondo negro Es ficticio Porque el formato En el que está exportado Acepta el canal alfa Y por tanto Le da información Ahora cuando lo traigo Premiere Premiere entiende Que ese negro Es transparente Porque tiene canal alfa Vale Pues está exportado De esa manera Entonces yo cojo Albert Pee Y lo arrastro Lo pongo encima Tachán Pues tengo ahí Mi Mi Loire Y lo que sea Y lo puedo mover ¿Veis que el tamaño De la composición Es más grande Pero lo único que se ve Es esto Y lo dicho Entonces lo puedo mover Para acá Para allá Para arriba Para abajo Lo puedo hacer más grande Lo puedo hacer más pequeño Me puedo quitar transparencia O sea El modo de fusión Puede ser 27 millones de pesas ¿Vale? Y eso Y solo se ve La parte negra O sea La parte que no es negra La parte sólida Por así decir ¿Vale? Entonces Voy a hacer una pausa Ahora Bueno Amigo No es que voy a hacer una pausa En realidad Sino que He cambiado El orden del tutorial Lo que he grabado primero Lo voy a mostrar A una continuación Y lo que he grabado antes Más tarde Es lo que Lo que habéis visto Ahora ¿Vale? Y ahora vamos a pasar ya A canales alfa No canales alfa Alfa mates Y no mates Y voy a hacer una nueva composición Cinco segundos Está lo mismo No vamos a hacerla en concreto Como os he dicho Y bueno Ya lo habéis visto Clic 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 Que es Activo que se vea El canal alfa Que no se vea ¿Vale? Y lo primero Lo que vamos a hacer Por ejemplo Va a ser un Un texto ¿No? Un texto Sería lo correcto Mir Texto Muy bien Entonces Vamos a hacer el grande El texto Vamos a poner esto En completa Vamos a centrarlo Shift Alt Shift Control Doble clic A la panorámica trasera Te lo centro Y luego con el alinear ¿Vale? Entonces Imaginaos que Queremos hacer esto ¿Vale? Una posición Primera Y una posición segunda Y queremos que el texto Solo aparezca En ese cuadro Ahí ¿Vale? Vamos a cambiar ese borde Es bellísimo Y no lo que es negro El fondo es negro Pero bueno Tenemos eso Tenemos ahí Nuestra capa de formas Y lo que queremos Es que el texto Acabe apareciendo Pero solo Dentro De esta parte Voy a cambiar el texto Ahora porque Vamos a ponerlo en blanco No voy a decir palabrotas Eso pues lo pongo De un color Que se vea ¿Vale? Y ahora lo que no está Centrado Y ahora Control Shift Y doble clic Con la panorámica Trasera Y lo centro Todo Y ahora sí Mi top Se relaja Y puedo seguir ¿Vale? Eso que os digo Queréis que el texto Solo aparezca en la parte En la que hay fondo ¿Vale? Entonces Si lo quisiéramos hacer Con esa posición Y habiendo Precompuesto Podríamos hacer esto ¿No? Por ejemplo Es hacer una máscara Habiendo Traspasado La animación De posición A la Composición Que hemos hecho Entonces La parte sería por aquí Pero son muchos pasos Y es un poco Coñazo ¿No? Y ahora una máscara Y ahora ajustarla bien Entonces Control Z Todo a saco Y lo que vamos a hacer Va a ser Tenemos el mismo Evento que teníamos ¿Vale? ¿Ok? Y lo que vamos a hacer Va a ser Ahora mismo Es duplicar Esta capa Le voy a quitar el ojo A la de abajo Y esta capa La vamos a poner encima Y la vamos a utilizar Como un alpha Si no lo veis Le dais a conmutadores Y si no lo veis Le dais a esto ¿Vale? Entonces eso En el momento En que yo le diga Mate alfa Capa de formas 2 Lo que va a pasar Es que ese texto Solo va a ser visible Si está encima De esa superficie Cuadrada Que estamos viendo ahí ¿Vale? Entonces le doy Y aparece el texto En ese espacio Y como veis Si el texto se mueve Y se va para abajo Si se sale de ese espacio Pues deja de verse ¿Vale? Voy a activar La capa de abajo De nuevo Y como veis Aparece ahí Donde tendría que aparecer Y no aparece En otro lado ¿Vale? Si modificamos Esa capa Esa capa La podríamos modificar Porque está solo De referencia Por ejemplo Voy a quitar el relleno Aquí lo vais a ver mejor ¿Veis que El relleno Como estoy utilizando Esa capa Como referencia? El relleno Es parte de esa referencia Y entonces Está saliendo Por encima del relleno Si quisiera que saliera Por debajo Pues me cargo el relleno Y como veis Ahora sale por la mitad Porque el relleno Ocupa la mitad Es fuera del espacio O sea El borde Ocupa La mitad del borde Es fuera del espacio El relleno Y la otra mitad Es excepción ¿Vale? Pero es eso Podríamos modificar Esa capa Por ejemplo Con escala Y ya tendríamos Una superficie Distinta de la primera Y eso Y esa capa de arriba Lo único que sirve Es como referencia De donde va a ser visible Lo que sea Que haya debajo Y que aplique Un canal Un mate alfa Es simplemente así Igual es complicado Ahora por ejemplo Voy a mover la capa ¿Vale? La de arriba Que es la que es El mate alfa Desconecto la otra Para que lo veáis claro Y eso Y ahora El texto irá apareciendo Según esa capa Vaya yendo a posición Es cuando la capa Se sobre Ahí veis Que ya empieza a aparecer Cuando la capa Se sobrepone Sobre el espacio Que ocupa el texto Pues es cuando Empieza a mostrarlo Solo muestra Esa parte Sólida De sí mismo En la capa de abajo Ha quedado clarísimo ¿Verdad que sí? Con masos Vale Entonces Voy a ir A buscar Un Un pinículo ¿Vale? Un clip ¿Vale? Cambio el texto Lo pongo en mayúsculas Voy a poner Uno más grueso Voy a ponerlo más grande Voy a cargar esa capa Dos capas ¿Vale? Y eso Hago un texto Un poquito más grande Como siempre Lo centro Fijaros que La posición Está movida Porque si Tienes un keyframe Y cambias el anchor pointer O El anclaje O el centro O el linear Pues te pasa esto Que se genera Todo ¿Vale? Entonces me voy a traer eso Otra vez La felicidad Y si le doy al canal alfa Lo que me muestra Es Lo que está por debajo Si le doy al alfa invertida Lo que me muestra Es la inversión De lo que me estaba mostrando Es decir Si antes veía El texto sobre O sea La imagen sobre Las letras Ahora lo que veo Es la imagen Donde no hay letras Y generar un sólido Rojo debajo Pues eso Esa parte transparente Que teníamos antes Ahora es roja Que es la capa Que queda por debajo ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Poner que lo hago al revés Por lo mismo Ahora por ejemplo Vamos a hacer un movimiento Eso ¿Vale? Le damos el texto abajo Y seleccionamos los keyframes F9 Isis Y nos vamos al editor de gráfico Y Para consolidar Cosas que he explicado 70 veces Pues eso Los cambios del movimiento Y ahora Acordaros de grabar Y ahora tenemos ese movimiento Y como veis Va apareciendo La transparencia Según va apareciendo el texto ¿Vale? Por ejemplo Si quisiéramos que la ciudad Se moviera con el texto Solo tendríamos que vincular la capa Y ahora veis que se viene con él O sea Veis que el edificio sube a la vez que el texto ¿Vale? Si le pusiéramos eso el motion blur Y hacemos play pues queda ahí con su motion blur Super guapo De la muerte ¿Vale? Y yo que sé ¿Qué más? A ver Mira que ya está grabado el tutorial Pero ya no me acuerdo ¿Cómo lo voy a hacer? Vale Voy a generar una nueva composición No sé exactamente por qué Y Vale Ahí lo que estoy haciendo Es un ¿Vale? Genero un texto nuevo Voy a poner negro Para que se vea Y vale Aquí lo que estamos haciendo Es consolidarlo Vamos a De nuevo Centramos Alineamos Shift Control Doble clic Centramos Alineamos Relajamos Toc ¿Vale? Y vale Venga va Pregunta para vosotros Reportaros Si no lo veis Y es cuando haga Mate alfa Que va a pasar El texto se va a ver Solo en la parte Contratante de la primera parte Si hago Mate alfa Invertido Pues como veis El texto se transparenta ¿Dónde está? Lo demás ¿Vale? Si hago el texto Como veis Por encima del blanco Por encima del negro ¿Vale? Y si me voy del todo Pues se dejará de ver ¿Vale? Espero que se haya entendido Eso Tiene muchísimas aplicaciones Igual Hago un añadido Con ejemplo Y vale Ahora vamos a hacer Otro texto Que va a ser rojo Lo podríamos poner Centro de rojo Cojón Contando que el fondo Es blanco O es negro Ahí lo centraba Ojo Ya con mis huevos Voy a quitar el ojo Y ahora permitidme Que haga una escala De grises ¿Vale? Vale Entonces Voy a poner esto En el centro Más o menos Ok Y ya estoy buscando El tirador De los cojones Que lo encuentro ¿Vale? Entonces el Luma mate A diferencia De la Fama Va por intensidad Por luminancia ¿Vale? Entonces el negro Es transparente Y el blanco Es sólido Y los grises Son Semi transparentes ¿Vale? Y eso Y si me voy aquí Activo el ojo No tengo nada Y le digo Luma mate Y como veis Es muy transparentito Que está muy cerca Del negro Y ahí es muy Solidito Porque está muy cerca Del blanco Si Lo hagamos pequeñito Veis que ahí El negro Es transparente Voy a duplicar La capa Y la voy a poner Debajo Para que lo veáis Más claro ¿Vale? Veis que ahí Es transparente Y se va siendo Más clarito Hasta que es Totalmente sólido Por el concepto Que os decía El negro es transparente Y el blanco es transparente ¿Vale? Y si lo hacéis invertido Es al revés El negro es sólido Y el blanco es transparente ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Pues también Para muchas cosas Se puede sustituir Cielo O cosas Por ejemplo Y cosas así No sé Y ahora Voy a hacer Si me permitís Vamos a hacer Una Otra Que sea con muchos colores ¿Vale? Esto ya lo tenía prediseñado De un proyecto Que hice al final Entonces voy a Acabar de arreglar esto Pero vosotros Ponedlo Que salga de De los cuitos Y de los Frenskins Aunque hayan varios colores Ya nos va a van a ir ¿Vale? Es solo ejemplo Entonces Ahí voy a poner un Azul Ya está Si es para esto Pero sea mucho Ok Y vamos a tirar De Los finklings Estos Para que todo No sea visible Entonces Para consolidar Y para ir acabando Voy a poner esto encima Y Os voy a preguntar ¿Qué pasa si pongo Un Luma? La parte negra Es más transparentilla Y las demás Se van haciendo más Claras Un Luma invertido Pues eso ¿Vale? Y si por ejemplo Quisiéramos hacer Unas letras De muchos colores Distintos Podríamos hacer Lo contrario Con el alfa Utilizamos Esa Degradado De colores Que hemos Hecho Y Le damos Mate alfa Y entonces Lo que nos va a mostrar Es Nos va a coger El texto como alfa De esos colores Que tenemos Diseñados detrás ¿Vale? Y lo mismo Es eso Y probad Si ponéis El texto arriba O el texto abajo Pues el efecto Va a ser No Porque uno va a funcionar De canal alfa Y al final Espero que hayáis Más o menos Entendido El concepto De Luma Y de alfa Y de canal alfa Y de alfamate Y de luma mate Y de la madre Conte Si tenéis cualquier duda Pues me lo decís E intentaré explicarlo mejor La verdad es que Ha sido un tutorial Un poco desorganizado No lo tenía muy planeado No suelo tener guión Ya lo sabéis Y Ya está Gracias.